Me pongo a pintarte y no lo consigo, después de estudiarte lentamente termino pensando Me faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza Sospecho que no tienes prisa y que te contrase porque poco a poco solo pienso en ti Solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti Tú sigues viniendo y sigues posando con mucha paciencia porque siempre mi lienzo es de en blanco Las horas se pasan volando y pongo el trabajo adelantado para tu retrato Sospecho que no tienes prisa y que te contrase porque poco a poco Solo pienso en ti, solo pienso en ti Solo pienso en ti, solo pienso en ti Sospecho que no tienes prisa y que te contrase porque poco a poco solo pienso en ti Solo pienso en ti, solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti, solo pienso en ti Me pongo a pintarte pero no lo consigo, te pienso y te pienso esto es casi un hechizo Solo pienso en ti, solo pienso en ti Y no hay forma de pintar tu belleza pues no existen colores en el planeta Baby, te pienso Solo pienso en ti, solo pienso en ti No duermo pensando, te sigo deseando con mucha paciencia Me estoy enamorando Solo pienso en ti, solo pienso en ti Las horas pasan volando y yo aquí, solo pienso en ti Música 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 Música